No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Curece el zorro de ti Siento plaste, perdura en mi alma Si solo penas te causo chico Me doy mi vida de tu presencia Aunque duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres, mi amor Me doy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como mostrar bendición Por lo que proches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video